en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para liberar el Espíritu de Dios se cae el Espíritu de Dios se mueve en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para dejar en ti se mueve en este lugar 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 el Espíritu de Dios se mueve en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar ¡Gracias!